Muy buenas queridos salmársicos y bienvenidos de nuevo Estamos en un nuevo vídeo de Civilization, ¿vale? Y bueno, en el último capítulo hicimos algo como esto Teddy Roosevelt ha sido derrotado, sí, fuimos nosotros Y bueno, a ver, si no recuerdo mal, nos quedamos con la ciudad de Baltimore Ay, perdón ¿Vale? Y bueno, estaban también aquí los romanos dando por culo Pero bueno, al final nosotros hicimos más fuertes que ellos y nos hicimos con su ciudad Después de robarle Cincinnati, de que Roma le robara a Washington Y si no recuerdo mal, me estoy viendo un poco como va la cosa Pero tenemos aquí, a ver, aquí está Japón, sí, creo que Japón, sí Estaba dándonos bastante, bastante por culo con el budismo ¿Vale? Me estaba convirtiendo en muchas de nuestras ciudades Veis, esta tiene budismo Y bueno, nosotros, nuestra ciudad, el taoísmo Taoísmo es lo más bueno En fin Y luego también Teddy se lleva a regular con Roma, que son medios amigos Lo hemos denunciado La guerra formal, bueno, de momento no Pero sí que es verdad que vamos a intentar ir a por ellos A sacos, a cargándolos Aquí tienen alguna ciudad más Entonces, vamos a traernos Todas nuestras tropas ¿Este debe ser donde vas? Tú, vente por aquí Tú, vente por ahí A ver, esto que es Misión de ciudad, estado completada Gana de una recompensa Un enviado Se necesita servicios Y esto, Catia Beche construido el templo Vale Pues nada, pasamos el siguiente turno Y nada, lo dicho Vamos a curar todas nuestras tropas Y la vamos a tirar para allá A ver si somos capaces de acabar también con Japón Veis, aquí acaba de pasar una posto Y sé cuánto más corrupto Es un estado más leyes tiene Y mira cuántas tenéis vosotros ¿Quién crees una persona delicosa? Bueno Si me han denunciado casi todo Bueno, todo Me han denunciado todo Porque ha acabado con esta gente Pero mira que es por saco, tío Es lo que hay O sea Teri se estaba ya metiendo mucho En nuestro terreno Y a mí eso no me ha interesado A ver Hay una ciudad O sea, una ciudad Una unidad lista para el ascenso Que la vamos a ascender Y así ya, pues se cura Y le vamos a poner Fuerza de combate Controlidad de distancia Cuerpo a cuerpo Vale El Baltimore Necesita más alojamiento Vale Y esto La ciudad es igual de hambre Cincinnati ya nos da Bastante alimento Pues vamos a ver Qué pasa con Cincinnati Que necesita Madre Cincinnati se nos muere Pero bueno Vamos a intentar Recuperar estas ciudades Este ballestero también A ver Sí Más fuerza Unidad espera Árdana Tú Cúrate Tú Estaba veniendo para acá Y este Tú veníte por aquí Y ya esta ciudad nuestra Que yo no sé Por qué Este se tiene que matar Con nosotros Vale Y este Pues como ya es nuestra ciudad Pues va a subir un montón Y este Pues nada Vale Así que siguiente turno Aquí está la vista Esta religiosa No le gusta Estos mapas Son muy feos Si veis aquí Están los japoneses Con más apóstoles Que el copón Viniendo para acá Para todos lados Y esto vamos No voy a dar para el pelo Pero vamos Pero ya Pero ya Tienen frito Con tanta Dese Mira Pero Investigaremos La de esta Feria Mediagala Tu gente Estás llamada Por el primer Feria Mediagala Es que lo Una política De gobierno Que nos han dado Nuevas Uno de oro Por cada uno De tus enviados En ciudades Estados Pues más oro Para nosotros Siempre está guay Y No nos han dado Nada más Si Nos da alojamiento De ciudades Con al menos Tres distritos Vamos a poner alojamiento Y vamos a crear Distritos Porque las ciudades Nuevas Creo que tenían Distritos Así que eso Va a ayudar Un montón Confirmar Política Sí Entonces Vamos a ver En Cincinnati Edificios No sé qué Dos edificios Y distritos Aquí no sé Los distritos Que tiene Centro urbano Ah No tiene edificios Bueno Y Baltimore Sí Bueno Esto tampoco Está mal Esta es la Y estaba peor Puestos comerciales Con Roma Nada 1,9 3,2 5 Pues No va mal La cosa Tampoco Eh Lunching Necesita más Alojamientos Pues Haciendo un distrito Tendremos Alojamientos Y tú Te habías pagado Y Propagas La religión Eso es Y así Le damos Un empujoncito Y este En el siguiente turno Tendrá el puerto Que haga un distrito Y tendremos Alojamiento Chachipiruli Tú Baltimore O sea El soldado Este Vende Por aquí Ya vamos A ir tirando Para allá Tú Para acá Tú Te vienes Por aquí Mismo Aquí que estamos Aquí un coliseo Madre mía ¿No? Que poderío Tú Pasas de turno Porque no vas a volver atrás Tú A ver Te los cargarías ¿Verdad? Empezamos ya la guerra O nos esperamos Es que no sé qué hacer Les digo No esperamos A tener Esto Porque salitre Quizá A ver Quizá eso Y el mosquete Es una unidad Bastante fuerte En algún momento Te vas a agarrar A ver Siguiente Uy 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 No No Estos vienen Estos vienen Para acá ¿Eh? Y Zanzibar 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 ¿Dónde está aquí? Enviados Y esos Ceranos Jampón Vaya Eso quiere decir Que estos Son muy amiguitos Pues a ver ¿Qué hacen? A ver Que muchos Les vamos a dar Por pelo ¿Eh? Les vamos a dar Por pelo En la época Del nacimiento De la era U Japón En la era industrial U U U Eso no es bueno Eso no es nada bueno Vale Tú Catapulta Para aquí U Para allí Tú Estás curado Pues Tírale Tírale Para allá Elegir producción Aquí Bueno A ver No me ha dado Monumentos La escultura La muralla De llevar Lugar Sagrado No Y necesito Agueductos Alojamientos Ah, la ciudad Es que ya cuenta Con agua Antes de dos Me ha dado alojamiento Ya está Ya está Al centro urbano Quiero poner un destrito Son 37 turnos Chaval Quiero producción Un alojamiento Un alojamiento Un alojamiento Un alojamiento Vamos a hacer el faro Mismo Y Este trabajador Esto da producción ¿No? Vente para acá Esto da Ahora puedes crear Y mantener más rutas comerciales Que antes ¿Vale? Pues tendremos que Hacer uno de esos Tú vente por aquí Tú Vas a mantener Posición Y siguiente turno Están aquí Y no me gustan pelos Si voy a atacar Les tengo que Que vigilar Oye Esto Escurio Interesante La tengo que vigilar Que esta gente No venga a atacar A mi amigo Si no Me van a hacer Dándole la boca A ellas Y aquí ¿Ves lo que os digo Los apóstoles? Ay, ay Los apóstoles Voy a coger Esta por aquí Y se tire por la carretera Otra unidad Tú Lo mismo Te viene por aquí Valtimor Hemos hecho Bastante Bastante Daño Valtimor Vale Tú Te vas a venir aquí Y así Les puedes dar A esos caballos Y tú Vas a hacer El aserradero Que aumenta La producción Aunque no sé Cuánto Pero bueno Se supone que la venta Y esto Catolicismo Madre mía Yo con la religión Voy bastante mal A ver A ver si llevo bien A la cultura A ver Mira aquí Un recurso de lujo El simbolito Un dragón verde No sé Curios Y especias De recurso de lujo Mira Bueno Estas Te las podías Yo coger Para mí Para mí Popete Vale Yo para acá Tú Te vas a quedar Aquí Tú te vas a venir Aquí Tú vas a pasar El turno Tú te vas a venir Aquí Y te vas a quedar Ahí Para bloquear Un alejamiento Y un alejamiento Y un cam... A ver Esto que da Oro Y cinco de alejamiento Esto Producción Tiene once No tiene servicios Y sí tiene alojamiento Entonces Me interesaría Comprar Esta casilla Y hacer aquí Y venirte hasta aquí Para recoger las especias Y darle servicios Porque El que no lo sepa Los recursos de lujo Al explotarlos Dan Un servicio Vale A la ciudad Más cercana Creo A todas las ciudades Yo que sé que estudien O sea Es interesante Crear una ciudad Cerca de un recurso de lujo Porque así Tenemos ya un servicio Ahí Y vais de fe Eso da felicidad A nuestra gente Eso siempre Siempre Está Vale Nueve turnos Tenemos el arsenal Quizá aguantamos Al tanto Antes de declarar La guerra Y para ahí He visto Un recurso de lujo Tú sigue para acá Tú sigue aquella Ahí está Tú A ver Este caballo Quiere unir de nosotros Y no lo vamos a dejar Tú A ver Esto viene por aquí También Unidad de espera ordena Este ya ha llegado aquí Lo vamos a mandar aquí Y luego lo vamos a mandar Que se cure Listo Equipto Y siguiente tú No La verdad que Japón No es moco de pago Son bastante grandes Y no sé Qué fuerza militar Tienen Pero bueno Mira Aquí ya se han retirado Un poquito Así que nosotros Vamos a ir para allá Y aquí estamos creando Un campamento No se puede cobrar Fuera de terreno Amistoso Joder ¿Qué tenés que volver a casa Solo para curar a este? Bueno Vamos volviendo Mandar un enviado ¿A dónde? Y ahora vamos a mandar Las expansivas Y a ver si así La comemos la oreja Y esto A ver Se puede Un lado suficiente Para comprar Lo que sea Perfecto ¿Y Japón cuánto Ha enviado Ha mandado Por? Claro Japón Es que ha mandado 6 Y me ha mandado 4 Madre mía Vale Pues entonces A ver Puedo comprar Me ha dicho Con fe Un misionero Vale Vamos a comprar Un misionero Me voy a esperar Dos órdenes Sigue la carretera Sigue la carretera A ver Sigue la carretera Creo que puse A ver Mira los ajustes Opciones Movimiento Rápido Activado Combate Rápido Movimiento Rápido Si Yo quiero que se muevan Sin animación Terminar turno Terminar turno Trácticamente No Sin planizador Desactiva Los roba No Guardar automáticamente Un turno Nos vamos a poner X5 Porque tampoco Estamos aquí Guardando Como locos Y Paso del tiempo Animado Está hecho No No quiero Combate Rápido De momento Vamos a dejar así Y Unidad Espera Ordana El arquero Que va a ir Detrás del caballero Este Unidad Espera Ordana De irnos De irnos a por A por Yata A ver A ver Estamos haciendo el coliseo ¿Tien serio? Que bestias somos Podría Podría pasar por ¿Vale? ¿Tú lo haces bastante daño? ¿Tú lo haces bastante poco? ¿Tú te vas a venir para arriba? ¿Tú ha dejado perseguirlo? Elegir producción Aquí Vale No sé Que hemos hecho El monumento Para crecer más rápido Necesitamos servicios Pero bueno Alimentos Trigo Y arroz Que no hay aquí Muralla Quizás Sería interesante Ah pues Esto no Creo que vamos a hacer la muralla Para defender esta ciudad Aunque bueno Ya tiene una Segunda ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Un colon o no? Mira Un comerciante Eso le va a venir muy bien Este cielo Primero hará una cancetera Con la capital Y luego allá Y esto vamos a ver Una plantación Perfecto Unidad esperada Bárdena El arquero Pasa de turno Misionero Vamos a ver Necesito una Ciudad Que sea mía Y que no Sea de mi religión Como es esto De aquí Este Para acá Eso es Da movimiento rápido Aunque no lo parezca Aquí puso Y tú Te vienes Por aquí Eso es Y siguiente turno Y vamos a intentar ¿Qué pasa aquí? Una pelea Con los apóstoles Madre mía Japón Te la estás ganando Te la estás ganando Japón Voy a ir a por ti Pero vamos De cabeza De cabeza Y lo sabes Voy a ir a por ti Y lo sabes Vale bueno Eso va a pasar por ahí Vente por aquí Tú vente por aquí Tú todavía no es aquí Que veamos que tiene esta gente Madre mía De la mora Es mucho Y Baltimore Necesita un montón de cosas El campus No sé si hay que hablar El campus 32 puntos Bolivia antigua Granero Dos alojamiento Me interesa Y son nueve Tiene poco alojamiento Esta ciudad Este está a esperar Dos órdenes Tira apagada Macho Tenta irte de todo A por todas las cabronas Y Japón Va a sufrir mis consecuencias En el siguiente turno Porque en este turno No me interesa Porque me he metido Muy cerca de De su territorio Y me va a dar papelo Por aquí Con esta gente Entonces No me interesa Un alimento Una producción Incidente Con maricandam Mira Es que me está dando Y tío No puede ser Con los malditos apóstoles Pero por Dios Vete de aquí Mira Se ha cargado El misionero Y encima Gana Ya está Japón Ha estado sentenciado A muerte Voy a por ti Como no ha ido Nunca nadie Como no ha ido Nunca nadie Ya lo habrá Los catapultas Se mueven Hacia el territorio Yo no te digo más Cincinnati Cincinnati Está bastante bien La verdad Y tiene un campus Una biblioteca Un bolino de agua Muralas medieval Molino Tiene esto Arroz O eso No De mierda Monumento Para que crezca Que me dé cultura Ya sabéis que la cultura Para mí Es casi de lo más importante Vale Lo primero que voy a hacer Es este muñequito De aquí Retirarlo Vale Y ahora Este Que pase de turno Y este se va a venir Aquí Puede que Sancival Me ataque Oís Puede que Sancival Me ataque De No, no Espérate Para, para Vamos a hablar Hablar Primero se acabó Envertir En mi ciudad Y en el espectro Vale Que da Que la suga, ¿no? Bueno Guerra normal Declara la guerra Que no me protegerá A ti Que te va a proteger Ahora Ataca Eso es Lo hemos medio matado Esto por aquí A ver ¿Cómo se declaró La guerra Correcto Colmo Bueno Serán mi amigo Otro Otro Que juego a veces No os saca esto Tocolmo Ha declarado la guerra Juego Tocolmo Vale Tocolmo Son mi amigo Está claro Tocolmo Ha declarado la guerra Kumasi Kumasi Son su amigo Eso ha quedado claro Kumasi La guerra China Madre mía Aquí un follón A ver Y Kumasi La guerra A la paleta Bueno Mira Esas cosas Me dan igual Un poco Fanzibar No me ha declarado La guerra Todavía El tromperio Está abocado A las bancarrotas Vamos a seguir con ese montón Deuda Que deuda Yo te debatí algo Por dios Uy La verdad Debería empezar A prestar atención A lo que se debe Arredado Aquí en las partidas Luego de varios niveles No me digas Catalina Vimerich ¿Qué me vas a atacar O qué? Pues tú no Pero a este Japón Sí Vale A ver Bueno Me ha hecho daño Sí Me ha hecho daño Pero el daño Que yo le voy a hacer Es bastante brutal Entonces Me da igual Porque esto Va a traer Unas hostias Como padres O espero Le haremos un ataque Y luego volveremos A nuestra ciudad Es que puedes atacar Aquí Tira pa'lante Y tú Lo mismo Tira pa'lante Unidad Espera A guardar Y esto Como así Guerrero ¿Puedo matar? Me ha hecho un interés A matar No para nada Ahí Tú pa' allá Este Ataca aquí Si no lo mata Te falta Te falta poquito Pues mira La ha matado Perfecto Pues mi arquero Ya va para casa O sea Para casa Va Va para allá Para Japón Y ahora este A ver Este no lo mata Este lo deja Tiritando Así que Este Hola Hola Chaval Que fan bombazos Pega la mierda Esto Tío Tigre Acazapalos Madre mía Madre mía Me acuerdo Donde hicimos esta ciudad Aquí En el lago este Madre mía Madre mía En fin Mira los petardazos Que ha dejado aquí No es moco de pavo Estos bichos No es moco de pavo Hola Hola Aquí he visto un caballero Madre mía Como corre Este de aquí Va a atacar Quizá aquí abajo Vamos a intentar matar A todos los caballeros Mientras siga en pie El coliseo Seguirá el pueblo Cuando caiga el coliseo Caerá Roma Vaya Cuando caiga Roma Caerá el mundo Uy pues entonces El coliseo hay que defenderlo Porque si cae el coliseo Nos vamos a la puta Vamos que chulo Si os habéis dado cuenta Se va construyendo también Guás caras Se va construyendo conforme Va pasando el tiempo Muy chulo Vale Que necesita esta ciudad Capacidad Tiene servicio Que más cinco Está bastante bien Molino de agua Trigo Si vamos a hacer Molino de agua Y luego nos vamos a poner A hacer Perdón Nos vamos a poner A hacer unidades Unidad alfalza Yo las llamo así Tú Tira para acá Y tú Tira para acá Tú Vente por aquí Voy a hacer La orden Tú Para arriba Voy a hacer La orden Madre mía La que me están liando A ver Esta ciudad puede atacar Entonces vamos a aprovechar Que pueda atacar a este Y a ver Que le hace Mata a este Y que luego La ciudad En el siguiente turno Que remedio Y aquí Vamos a venirnos Por aquí Y quizá pueda también Ayudar Así que Y esto Si esta ciudad Que está En la miseria Me va a traer Un trabajador Aquí O algo Para que Que se venga Arriba Porque Necesita comida Necesita producción Necesita mil cosas Uy 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 Ya me ha hecho Bastante daño Me lo van a matar Me lo van a matar Me lo mataron Me lo han matado Ahora tío Son tres unidades Contra una Macho Que esperas No No pasa nada A ver Uy Uy Las catapultas Están aquí En riesgo Época de renacimiento Bueno Continúa A ver Mira anda La victoria Sobre unidad De época Anterior Una cantidad De crueldantes Nada Y que me han dado También Estar crecimiento Incluso nacimiento Para las ciudades Que no estén En el continente Original Que es tu capital No hombre La verdad Que no le interesa En nada Entonces Tú puedes atacar A este Pero le vas a Menos daño Apoyamos el ataque Con este Y Tú Te vas a venir Por aquí Y vas a apoyar Ese ataque Y si no es que Me van a hacer mierda Te lo digo Me van a Me van a hacer mierda Las catapultas Y eso Si que no A ver Tenía que me las mandado A ver Al volver Al principio Nosotros Vamos por aquí Vamos más adelantados Que casi nadie Grameo Vamos a hacer Grameo Mimmo Si esto tampoco Esta Si pero Más nada Que dice esto Que no No me va a seguir Cuando yo No me va a seguir En el centro No me va a ser Aguay Mientras defendía Matar a un tigre De zapato Tocó Mada una misión Contra Entrenar a un cursario Eso suena lindo A ver A ver Me pidieron que hiciera un arsenal Para esto Pero a un turno que me falta No me interesa Entonces esto Unión de producción Alojamiento Esta ciudadana Total General Vamos a hacer Esto Ya me mandaron Activa Inspiración Para cuerpo Diplomático Bueno Esto Una nueva Forma De gobierno Caciquismo Tenemos No tenemos Monarquía No Mientras cualquier Ciudad Con murallas Medievales Mueve No Creo que Vamos a seguir Con esto Si No me interesa No me interesa Cambiar dedo En política De gobierno Y tú Tú Vas a atacar A este Que lo vas a dejar Medio muerto O lo vas a matar Entero También Y anda Vamos a hacer Un truco A ver Puedo comprar Soldado Soldado Con espada Igual En tela Tío Soldado Con espada Ya te valido Quizás un soldado Con espada Tío Es poca clase Joder Esta manera de arranqueamiento Esto ya un poco Pero bueno Lo vamos a hacer Y aquí tenemos Una unidad más De apoyo Que siempre Vienen Y esto ¿Quién es todo? ¿Viene o por mí? ¿Viene o por mí? Vamos a por ti A ver, a ver, a ver A ver Ya están atacando La catapulta Vente En cuanto llegue Les falta Calle Y acá también Tengo otro pedo Y el resto Se ha retirado Ya tenemos Polvorada Y el mosquete Eso está guay Vale Esta unidad Ataca ahí Luego tú Contra fuerza Unidad terrestre Vamos a darle Esto Para que se defienda Tú mata a ese Tú veinte O sea que no puedo Pasar por Sathlid Vale Elegí investigación Vale Sachi Es que estos van Bastante más adelantados Que yo Polvorada Es que no me lo voy a detectar La bombarda Del cajón Es que Japón va por aquí Te aviso Japón va por aquí Por el industrial Polía científica Fufufufu Esto me van a dar Esto es petróleo Cuenca del rubio Favio Fufufu Vale Vamos Tranquilo No pasa nada No pasa nada Ximian Tiene de todo Campo Campamento Centro comercial Conflujo a la arena Servicio Quizás Si Hago un servicio Lo que dice Dijimos que vamos a hacer Unidades Y es lo que vamos a hacer Vamos a hacer Tigre al azapado Unidad espera orden A ver A ver Tú Yo quiero que ataques aquí Y que la de esa exagerina Tú ¿Puedes atacar aquí? No Mierda ¿A qué puede hacer tú? Vente para acá y está curando Soldado con espada Se puede mejorar A mosquete A mosquete A ver Quiero mirar esta ciudad Se llama Pekín Bastante bien Que necesitará ya mismo Capacidad de almacenamiento Y en el siguiente turno Una ruta comercial Lo cual siempre mola Vale Este me está atacando aquí Eso ya se sabía Ok Ok Más que Y este está moviendo Su unidad Las catapultas siguen Aquí viene una Vamos a intentar Derrotarla Vale Tú sigue atacando a este Ya no somos Fuceranos de esto Colpo Ok Alguien le ha mandado Enviado a esto Y tú sigue atacando aquí A ver si te lo cargaras Ya de una Bet No Vale Y tú A ver Tú no Tú Te vienes aquí Tú ahora sí Te vienes por aquí Y tú No te vienes por acá Eso es Ya está más cerca Y elegir producción En aquí Vale Pekín Murallas Que necesitaba esto Capacidad de almacenamiento Y alojamiento Y yo almacenamiento Y esto fuera 19 turnos No está mal Aquí Aquí Ahí está Cuál Cual se ha firmado la paz con esto Colmo No, quieto 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 Madre mía ¿Dónde está? Qué unidad Esta Y Ha firmado la paz con Un poco Vamos que hemos dejado de hacer Sucerarnos de esto Conmigo básicamente Y por eso ya no nos van a apoyar En esta guerra que nos hemos metido Vale, me parece bien Un poco Grata cosa sea normal Es una cosa Normal Entendible Tú De momento Cúrate Y esta ruta La vamos a mandar A ver Tu luz Te has colado Te has colado Aquí Con la valeta La valeta me da producción Y bueno A la valeta Está ahí al lado Esta ciudad va a empezar Eh, aquí hay una unidad Un piquero, tío En serio Vale, ya me están atacando Aquí también Esta unidad No sé si fue la que Puse para que Se defendiera mejor Quizajito Pero tienen todas Unidad de heridas Yo solo tengo una Eso siempre está bien Siempre Porque son malentas Y este piquero, tío Wake up Como Y vente para acá Arriba a los caballos Acá yo Me ha acumulado Suficiente fe Vale La fe Se gastan Aquí Comprar con fe Muralla Me ha llevado ¿Qué dices? Tú No puedo mejorarte Así que vente Así que vente para acá Y tú ¿Dónde estás? A ver Este se lo carga ¿No? Ok Por ahí Bien Tú ya Te vas a curar Porque si no Te van a hacer mierda Tú Amigos míos Amigos míos Te vas a venir aquí Y tú Amigos míos Te vas a venir aquí Es un poquito arriesgado Porque hay mucha gente Pero bueno Vamos a intentar Dar la calle A ver ¿Qué hacen hay ahora? Si déjanla que Esta puta tranquila No pasará nada Estos me están atacando aquí Eso está bien La catapulta se mantiene Allí alejada Y estos están atacando A soldados con espada Vale Están saliendo perdiendo Claramente Que son soldados Con espada Tío Súper fuerte Y me están atacando A la catapulta ¿Qué pasa ahí? La catapulta esta Tiene que huir de aquí Pero como sea ¿Eh? Por eso matalo Al caballo A ver Uy Esto está Se está poniendo Una cosa Tomatosa Vale 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 Vamos a ver Cómo lo hacemos ahora Vale Tío Patapulta por aquí Tú Aquí Que no los mata Tío Aquí El problema es Que los deja Tiritando Pero no los mata Tú ¿Aquí o aquí? Vale Cualquiera De los dos Que te ataque Creo que morirá Y yo también Tiritando Jajajajajajajajajajajajajajajajajaja anda mira, tengo aquí este bañetero primero ataque la ciudad por aquí eso es esto será una guerra santa y tú curate una guerra santa porque básicamente ha sido por motivos religiosos producción aquí en lockdown pues nada, lo dicho unidades pero vamos ejercito de terracota todas las unidades actuales consiguen un nivel de ascenso, todos los arqueólogos del usuario pueden entrar en tierra extranjera si han perdido una frontera dejó el colectivo siempre a dar la olla nueva y ayer se entra un distrito 19 tardas turnos todo el apóstol es que creo que no lo ha dado más que además de una segunda habilidad es el colectivo normalidad pero no lo dio y hei teokali dice por el entretimiento de las casillas al lado se encuentre a una casilla de hei teokali no no no, ni nada piquero, caballero, torre, catapulta, mosquete que necesito dos de salitre ahí va a ver voy a buscar el salitre el salitre mira aquí salitre tío y yo y aquí también necesito salitre necesito salitre para el tema del mosquete lo vamos a hacer y vamos a buscar salitre y aquí sensinati vale sensinati va bastante bien la verdad pero necesita producción ah, necesita, bueno en 0,2 a ver, espérate porque me estoy rayando no produce comida que pasa pues necesita producir comida es que claro tío es que aquí la producción o sea el tema de la comunidad está bastante bastante mala entonces vamos a hacer un constructor y a ver si podemos arreglar un chacito así y que el marco este pues no sé este para acá a ver que hay por aquí madre mía madre mía como la he liado en la guerra ¿eh? como la he liado a ver si salimos de esta vale vale ya están atocando a esta ciudad entonces que Japón y China se peleen un poco cuidado ¿no? vale 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 y de aquí ¿qué pasa? no atacan no me han atacado que raro a ver tú primero tú primero que estás masculino ¿no? ¿y pega un petardazo a ver si te lo cargas? casi que sí pues creo que los va a pegar el petardazo ahí aquella gente a ver ah que no llega bien está la cosa bien ahora pues uno enano esta catapulta se va a venir aquí de momento sigue tu camino Baltimore Baltimore tampoco está tan mal la verdad va a reparar el campus que estaba hecho mierda y este ballestero me va a venir de perna por aquí y tú 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 ¿qué puedes hacer? no te metas allí porque vas a morir básicamente tú soldado con espada curate veníte para acá y siguiente turno ha hecho pagar por esta ciudad y yo le estoy entrando por aquí y ahora estas tropas moverán por aquí matarle su unidad y entraremos con Shenzhen Dive vale 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 ahí matalo eso es pero ahora te ataca y vas a morir o no sí lo ha ganado toma que tío que tío se merece un ascenso ya vale esta catapulta me está dando bien y se están viniendo por aquí apóstol se están viniendo por aquí porque aquí ya no queda nada así que vamos a todas las unidades que estén bien van a entrar por aquí y aquí haremos la ciudad nos va a venir también muy bien vale estoy por ahí elegir producción aquí pues nada más unidades básicamente más unidades oh un constructor que nos ayude por aquí abajo esta unidad que viene por aquí vamos a ver esta catapulta de momento te quedas ahí tú te vas a curar tú te vas a curar también tú te vas a venir por aquí tú vas a venir por aquí y esta unidad que está aquí dando paseo básicamente Pekín necesita más alojamiento joder ya estamos 13 turnos tío para el alojamiento en Pekín en Pekín 13 turnos para el alojamiento en Pekín vale esta catapulta no me lo voy a matar no ahora un soldado con espada menos un soldado con espada menos joder macho será posible hombre también son daños colaterales y Zanziba me está atacando cuidado pues Zanziba tampoco tiene gema o sea diamante y tiene aquí ya está ya está estoy haciendo completa vaciada del metal perfecto vale tú te vienes aquí no llegas a ningún lado pero te vienes aquí el siguiente turno llegará algo tecnológico vamos a investigar a ver es que educación imprenta táctica de acedio muy fuerte murallas fabricación en serie arsenal pastillero vamos a hacer esto que para eso necesito antes educación vale también la cosa elegir producciones aquí ya hemos hecho un trabajador creo que vamos a hacer otro ahí está y este y murallas no lo voy a mandar por aquí a ver que puedo hacer ahí vale esta ciudad puede atacar joda nota que también tela eh y esta ciudad necesita servicios muchos servicios pues que vaya al baño ¿no? seda se supone que tiene servicios bueno esta gente lo va a hacer quitarnos que no sé si hacer una unidad de lo que sea a ver unidades un ballestero no tigrio gasapado la valeta declarada guerra sanziba sanziba defendía tu soldado muerto sanziba declarada la guerra china que somos nosotros y sanziba declarada la guerra valeta guay guay del paraguay vamos vamos a tirar por aquí vamos a ir matando a unidad sanziba y luego puede que vayamos por sanziba también a ver mata a la gente perfecto tu ven a ver no esta unidad no lo mata pero este y este lo mata si pues mátalo y tu ponte aquí tiro para allá sigue volviendo para casa tu vas a explorar automáticamente estoy harto ya de manejarte y a ver a ver 27 turnos para joder aquí también que es esto roma artemisia bueno 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 es tiempo madre mía bueno gente lo vamos a dejar por aquí vale es la primera parte de la guerra creo que en el otro capítulo ya lo hice vamos a intentar acabar con con japón aunque estoy viendo que esto es bastante grande japón pero bueno tendremos todo en esta zona así que poco a poco lo primero como siempre matar su unidad es que están soltas por aquí mira aquí estamos de hecho vamos a hacer antes de que se nos pase eso vamos a hablar de joder se la ha cargado madre mía bueno que como estamos diciendo vamos a intentar acabar con japón vale esternos con todas estas zonas y luego pues no sé ya veremos y nada si os ha gustado si queréis van a apoyar con un like suscribiros al canal para más videos como este y nos vemos en otra hasta luego con más chicos chao que se nos vemos en otra y nos vemos en otra Gracias.